Aquí hay un trébol de cuatro. Este es uno. Venga, a ver dónde está el otro. Ahí cerquitita está el otro, miren, ¿no? Están este y este. Pero aquí enseguida, miren, ahí hay otro. Otro de cuatro. Pero increíble. Este se llevó todos los premios. Cinco. Es asombroso. Ridículamente suertudo soy yo. Miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco pétalos. Y esa mata tiene muchos más tréboles de cuatro. Ahorita les voy a mostrar las fotos de los tréboles de cuatro que he visto en esta mata. Pero miren, por aquí, por ejemplo, vamos a buscar tréboles de cuatro en esta mata. Miren. Aquí hay un número. Miren. Trébol de cuatro. Y por ahí hay muchos más. Les he tomado fotos ya como unos cuatro que he visto en una sola mata. Y de otro. En una sola mata, como cuatro tréboles de cuatro. Y este es de cinco. Absolutamente. Suertudo para encontrar tréboles. No entiendo, ni yo mismo entiendo cómo es que los veo. No entiendo, ni yo mismo 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 entiendo, ni